a presa un mayor de la policía con 63 pacas de marihuana bienvenidos a su canal de noticias en fuego a fuego net con las mejores informaciones el cuerpo especializado en seguridad a fronteriza 6 front informó este domingo que apresó junto a otras entidades a un mayor de la policía nacional quien se desempeñaba como encargado de la dirección nacional de control de drogas de ncd en el carrizal de elías piña el detenido fue identificado como jens y ramón mercedes cabrera quien se desplazaba a bordo de una jipeta marca jet cheroqui de color blanco el cual fue detenido en un puesto de chequeo en la provincia de san juan al oficial a las agencias de inteligencias le daban seguimiento debido a unos movimientos extraños que anteriormente había realizado en la zona y tras ser interceptado en el puesto de chequeo el mango éste no obtemperó el llamado por lo que aceleró su vehículo originándose una persecución que terminó con su captura una vez en poder de las autoridades la jipeta que éste conducía fue inspeccionada en presencia de un fiscal adjunto encontrando en su interior las 63 pacas de marihuana que llevaba en su poder al momento de su apresamiento el oficial estaba vestido con insignias de la dncd así como también se le ocupó una arma de fuego y la suma de 5 mil 640 pesos en efectivo sé que muchos se estarán preguntando cómo es que si se ve tan joven ese hombre es mayor de la policía pues lamentablemente parece ser que la avaricia le ganó a sus principios ya que este hombre es académico y tiene 21 años en la institución y ustedes queridos suscriptores que opinan de la vergonzosa acción de este agente que tenía tantos años en la institución cuánto tiempo habría estado haciendo este tipo de fechorías dejen su opinión sigan con nosotros y en fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestro canal activa la campanita comenta comparte porque ya estamos arribando a los 100 mil suscriptores si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de dímelo kt para que estés al tanto de todo lo que acontece